si recibes la pensión del bienestar es fundamental saber dónde retirar el dinero sin pagar comisiones adicionales este artículo te presentamos los bancos afiliados al gobierno de méxico que no cobran comisión por retiro así como otras recomendaciones importantes pero antes que nada adultos mayores sé y confío en ustedes familia que con tu ayuda podemos aportar bastante dejando tu fuerte like al vídeo de aquí tu canal y suscribiéndote a esta tu página de facebook importante quedarte hasta el final del vídeo esto para poder estar bien informados siempre haciéndoles una cordial invitación antes que nada para que sigamos trabajando con la famosa regla de tres que ya vi que están haciendo muy bien tu amiga y tu amigo sabes que con esto juntos podemos llevar la información a toda la república mexicana y que todos sepan lo que se aproxima en información detallada de parte de su servidor jaime félix iniciamos con la regla número uno le vas a dar like al vídeo regla número dos vas a dejar tu hermoso comentario el que sea familia es muy importante porque justamente con tu comentario podemos seguir realizando más contenido de suma importancia y finalmente tres compartir en tus redes sociales esto ya sea whatsapp facebook o telegram continuamos con la información para aquellos que reciben la pensión del bienestar es fundamental conocer los bancos afiliados que no cobran comisión por retiro si bien la opción principal es el banco del bienestar entidad gubernamental que no cobra comisión existen otras instituciones que también cuentan con un convenio con el gobierno de méxico para conocer las sucursales en operación te dejaré el enlace en la descripción entre ellas se encuentra banco azteca financiera bienestar banorte y banjército bancos que no deberían cobrar comisión al momento del retirar la pensión es importante mencionar que hace unas semanas el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador anunció en conferencia matutina que ya no se podrá retirar el dinero en otros bancos ni en efectivo aunque se espera la actualización de esta información para su aplicación en cuanto a las comunidades rurales donde no existen sucursales del gobierno o de otras financieras se seguirá realizando el pago en efectivo hasta que se construyan sucursales del banco del bienestar o financieras para el bienestar para aquellas que reciben la pensión del bienestar les digo que deberán estar informados sobre las opciones disponibles para retirar el dinero sin comisiones adicionales es importante estar atento a la fecha correspondiente y compartir la información con todos los conocidos para poder hacer virar la información familia no esperes más y acude a alguno de los bancos afiliados como dato adicional te platico que la entrega de recursos se dividirá en dos fases la primer fase el operativo en campo contempla pagos en efectivo para ambas pensiones y la entrega de órdenes de pago mientras tanto la segunda fase el operativo a derecho a vientes y beneficiarios implica el depósito en la tarjeta bienestar y bancos privados en cuanto a los montos que se dispersarán para la pensión bienestar de adultos mayores de 65 años el monto a recibir será de 4 mil 800 pesos esto correspondiente a los meses de marzo abril por otro lado para la pensión bienestar de personas con discapacidad se les depositará 2 mil 950 pesos correspondientes a los mismos meses el operativo será por letras y durará 10 días por lo que se espera que comiencen a depositar en el mismo día el operativo en campo por su parte se confirmó que iniciará el jueves 2 de marzo y culminará hasta el 26 de marzo aunque esto puede variar según la entidad federativa ahora lo que les queremos decir es que empezamos ya el pago del segundo bimestre que va a ser en marzo abril esos bimestres y el pago asistido que no quiere decir y hay subrayo es pago asistido no el pago bancarizado ese como ya lo sostuve con un mecanismo de letrado que va durante 10 días a desfogar sin problemática en los bancos a que la gente acude pero el pago asistido lo empezamos del 2 al 26 al final en muy corto tiempo todos los adultos mayores van a recibir su pensión y que además yo le diría a la gente eso que esté pendiente de la información que ahora habrá un sistema de letrado que va a desfogar de acuerdo a la primera letra del apellido va a ver el día que le toca o los dos días que les toca poder ir a cobra para que sea muy fácil yo ahorita lo que les adelanto es justamente esa información y que lo que si empezamos el día 2 es el pago asistido en un operativo que nos dará del 2 al 26 donde migraron 14 mil 239 de pago asistido a banco el bienestar porque hemos entregado 60 mil 731 tarjetas de nueva incorporación que es lo que arroja los datos arriba y de la misma manera en las personas con discapacidad están recibiendo su pensión de 2950 pesos y aquí como ustedes verán la bancarización está estática les vamos a pagar a los mismos 67 mil 409 ciudadano disminuyó punto 44 por ciento los que son atendidos por mesa de atención en el total ese mismo porcentaje es el que disminuye con estos y este pago se hace asistido en el mismo tiempo que ocurre el pago de la pensión al adulto mayor al final del día este operativo de pago asistido que empieza el 2 y culmina el 26 entonces este es nuestro operativo esta es la información seguirán cobrando con la tarjeta que tienen en otros bancos para no formarse en los de bienestar nada más en el caso de bebé vea van norte los que no hemos hecho la migración que la haremos en el momento que nosotros podamos estar en condiciones gracias por ver la información y recuerda estar al pendiente de más vídeos gracias a ti amigo adulto mayor seguiremos creciendo deja tus comentarios al respecto querido amigo adulto mayor y ya por último antes de despedirnos acuérdate de la famosa regla de tres tú y yo la iniciamos y nosotros seguiremos informando like comenta y comparte hasta luego familia